Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy muy bien mi amor Hoy les traigo un video, paso a paso, todo lo que hice Porque yo sé que a ustedes les encantan los tutoriales paso a paso Donde ven todo lo que yo me hago para llegar a esta cariche Y todo el maquillaje que tengo puesto Hoy estoy utilizando maquillaje low cost O sea que lo que ven en mi rostro mi amor Es low cost Con todo y sombras, labiales, rubor, contorno, blush, iluminador Todo mi amor, todo Así que si tú quieres ver como me fue con algunos productos nuevos Que pienso de los productos Algunos me han encantado O sea una cosa, una cosa mi amor Una cosa Hay cosas de las que estoy enamoradísima Ya van a verlo en el video Así que si quieren ver todo eso sigue viendo lo que viene Ok mis amores, yo creo que hoy estoy más ciega que nunca Porque de verdad que la visión me está fallando horrible Pero vamos a comenzar Yo de verdad lo que quiero es ponerlo en mis lentes ahora mismo Pero no puedo hacerlo para grabar Primero voy a tomar mi primer El Cover Go Full Spectrum Este primer es como tipo loción Pero es muy bueno para piel mate Para piel grasa, perdón Es súper, súper suavecito Yo sé que tienen mucho pidiéndome el video de Cómo me liberé de mi acné Porque sí tuve acné Aunque no parezca sí tuve acné Y cómo logré no tener manchas de ese acné Y también el video de mi rutina de pegado de la piel Que también muchas me han comentado Que mi piel está muy diferente O sea como que se ve más bonita Y cuál es la rutina del cotilismo Para mantener la piel así tan bonita Entonces esos dos videos se los voy a hacer Mis amores, no se preocupen Que todo eso viene Ya por fin Tengo una rutina que estoy siguiendo Tengo por lo menos Un poco más de un mes Es como una nueva rutina Que de verdad me ha cambiado la piel totalmente Me tiene muy, muy impresionada Y es una liga de productos low cost Con otros productos que cuestan un poquito más Pero duran mucho y valen mucho la pena O sea que luego en otro video les traigo todo, todo eso Hoy voy a probar esta base nuevamente Que ya tengo un video sobre esta base Pero obviamente tomé el color que no era Lo ha sido horrible O sea que ya tomé un color nuevo Vamos a probarla de nuevo A dar una segunda oportunidad Y es esta de Maybelline Yo creo que es la Superstay Me parece que sí Superstay Full Coverage Foundation Este es el tono 3D Es debajo en la cajita de información Siempre están mis tonos en otras bases Para tenerlos de referencia Ok Para ver si es su tono Etcétera Lo que sea Ok Así que debajo está todo eso ¿Por qué están tan oranitas? Yo no sé por qué me veo como tan naranja O sea esta cámara Miren cómo se ve la mano Súper naranja Ok ahora está mejor Ahora se ve normal Porque ahorita se veía de una opción naranja Tuve que prender la cámara de nuevo Hacer todo de nuevo Porque ahorita parecía un palo Pero la base cubre súper bien Como cubrió la primera vez que ya la utilicé Se aplica súper bien también Ahora voy a utilizar este corrector Que es el Master Conceal de Maybelline Este es en el tono Medium me parece Sí Light Medium perdón Así que vamos a ver qué tal Viene con este tipo de aplicador Así que voy a poner el producto aquí en la mano Yo realmente prefiero cuando un producto viene con su aplicador propio Para no tener que usar mis dedos para aplicarme el producto Pero ni modo No sabe como que fuera un concealer seco así Como que seque súper rápido No es full cover para nada Pero tiene buena cobertura La textura me gusta Voy a ver con el dedo Simplemente porque estoy muy baja Y no me quiero parar A mojar la esponja Ok Se ve muy bonito Me gusta Me gusta como se está viendo Muy bien Yo no he tenido la mejor de las suertes últimamente Con los correctores que he probado Pero con este me está gustando Como sobre todo Si yo le dijera a usted La cantidad de interrupciones que yo he tenido hoy Para poder grabar este video Usted no me lo va a creer Pero vamos a seguir Vamos a seguir Yo tengo un polvo nuevo Pero yo no me echo este ojo Dios mío Vamos a hacerme este ojo Para poder aplicarme el polvo Ok, yo tengo este polvo Que es de la marca Black Radiance Vean, el polvo es enorme, enorme Y este es el tono Yo no tengo ni la menor idea De que tono es esto Pero es amarillo Obviamente Entonces lo voy a aplicar de este lado Él se aplica súper bien Mi único miedo es que sea como demasiado oscuro Para la parte de abajo de mi ojo Y no me ilumine Sino que me oscure Es que hay que conseguir Así que eso lo vamos a ver Cuando yo me lo quite El polvo Esta base sigue oxidándome No tanto como la primera que yo probé Pero igual Es como que Aunque compre mi color Me oxida mal Como que es súper oscuro Vamos a ver Vamos a ver aquí Si funciona realmente Ok No me ilumina La parte de abajo de los ojos Se ve súper, súper bien Pero no me ilumina nada O sea que el polvo me gusta Yo creo que el color no es el correcto Bueno, ni modo Ahora yo me voy a broncear Con mi Butter Bronzer De Physicians Formula No lo he utilizado La primera vez que lo utilizo Estoy muy emocionada Porque todo el mundo habla de este bronzer Mmm Se ve muy lindo Muy, muy bonito Oh Yo no he bebido nada de café hoy Tengo un dolor de cabeza O sea Yo estoy tratando como de bajarle un poco al café Porque estoy totalmente dependiente del café Y no me gusta sentirme así Porque de verdad Que si no bebo café Mi día depende del café Si bebo café me puedo ir bien Si no bebo café me va pésimo Pero estoy tratando como acostumbrarme A que mi cuerpo no tenga que beber café Pero estos olores de cabeza que me dan Son insoportables Este bronzer está bello Y este es el tono Porque ahora fue que recuerdo que hay varios tonos Este es el tono Deep Bronzer Sí, Deep Bronzer Está muy, muy bonito Y aunque son, aunque no se ve Y aunque son, aunque no se ve Y aunque son, aunque no se ve Miren que aquí no se ve tan oscuro Pero siento como que en la piel se ve más oscuro Esta bronzer para bronzers me estaba encantando Esta es la Morphe R14 No para hablar hoy No para hablar Voy a aplicar un poquito del polvo aquí Como del residuo que tiene el esponjo Voy a aplicar un poquito del concealer aquí del ojo Para comenzar con mis queridísimas sombras El día de hoy Voy a hacer un look que siempre he querido hacer Pero nunca me atrevía Bueno, no creo que me atrevía Sino que tampoco he tenido la sombra correcta para hacerlo Ya vengo a ver a qué me refiero Esta es la paleta que voy a utilizar el día de hoy Que es de Daisy Marcus en colaboración con BH Cosmetics Daisy es una youtuber también Y aquí está la paleta Miren que la tapa se quita Me imagino que ustedes todos han hecho esta paleta ya Pero la tapa se pone aquí Como si fuera un espejo Y miran aquí el espejo Y te maquillas aquí Y lo pones en la mesa Y todo perfecto, ¿ok? Súper lindo La paleta está preciosa realmente Y yo quiero utilizar este amarillo Para el maquillaje de hoy Entonces con el concealer bien, bien húmedo Quiero aplicar este color En todo el párpado móvil Bien concentrado Solo a toquecitos, ¿ok? Bien Ahora Con una brocha totalmente limpia Voy a tomar el mismo amarillo Y voy a difuminar todo esto Subiéndolo bastante el amarillo Y miren que esta sombra no ha tenido La sombra no ha tenido nada como de caída Voy a aplicar todo el amarillo del párpado Me encanta ver esta brocha así de amarillo En el párpado también voy a aplicar esta sombrita de NYX Que es esos Foil Play Cream and Shadows En el tono Beauty Boss Y con mi dedo voy a tomar un poquito así Porque son súper fuertes Y las voy a aplicar a toquecitos así Solo toquecitos En todo mi párpado Exceptuando de las dos esquinitas No importa si el brillo se sube a la cuenca ¿Sí ven? Yo voy a tomar ahora una mezcla De este súper naranja Así que está súper vibrante Y este amarillo también Y lo voy a aplicar aquí en la uva externa del párpado Este naranja está potente Lo voy a ir subiendo un poquito a la cuenca Sin tapar mi amarillo Solamente con lo que me queda en la brocha No voy a poner más producto Ahora voy a hacer lo mismo en la parte interna de mi párpado Sin conectarlo aquí Solamente en ambos extremos Yo voy a hacer lo mismo debajo de mis ojos ahora Así que no hay nada nuevo debajo De verdad que todo funciona súper bien en la paleta Yo voy a hacer lo mismo debajo de mis ojos Y vuelvo con ustedes Porque no es nada nuevo Ok, evidentemente me hice mis cejas Y me termino este ojo Vamos a terminar este ojo ya muy bien En la línea del agua Como ven tengo un delineador color piel Ojo que se ve como blanco Es este que es de la línea de Sephora Se llama Coconut Voy a aplicar máscara en mis pestañas inferiores Yo ya tengo aquí arriba Yo aplico una línea súper finita de delineador Me voy a aplicar mis pestañas Estas son las Prestige de Floral Lashes Ok, esto no parece esa misma pestaña Ok, las pestañas están muy lindas Pero siento como que con el look no van del todo Porque me tapan todo el trabajo del párpado Así que se van de aquí Así que yo opero Para que entiendan Yo necesito unas pestañas que sean como más esparcidas Para que se vea todo esto Ok, perfecto Me apliqué las Captivating También de Floral Lashes Solo que tiene como más espacios Y se ve bien el maquillaje Entonces vamos ahora a las mejillas Iluminador, labial y todo lo demás Para mis mejillas voy a utilizar el blush de Birth Bees Este es en el tono Toasted Cinnamon Country Lights habla mucho de este blush Que le encanta Así que obviamente Yo fui y lo compré El mismo color Y todo Y la verdad se ve súper lindo Yo pensé que me va a quedar como un poco oscuro Como que se va a ver muy quemado Pero no se ve bonito Y el polvo que apliqué debajo de los ojos Ahora que tengo maquillaje bien y todo Me gusta mucho como se ve Y sobre todo me gusta Como la textura que tiene en el ojo Está bello Ahora de iluminador voy a tomar este de Morphe Es de sus High Impact Highlighter Illuminators Y este es en el tono Extra Este viene en algunas de las Ipsy Glam Bag Se ve ahí, sí se ve Voy a esfuminar un poco el iluminador Con la brocha del blush Ok Bien que se ve bonito el polvo Es como que me iluminara debajo de los ojos Déjame ya quitar el polvo que tengo aquí debajo Yo sé que me quiero aplicar este gloss Que se llama Fortune Cookie Es de NYX Pero no sé con qué la voy a aplicármelo Me voy a aplicar este delineador Este es de la marca Italia Deluxe Y ahora me voy a poner el gloss Voy a tomar un poco de esta tinta Y me la voy a aplicar como en el mismito medio De hacer spray voy a utilizar este de Pixi Que es el Makeup Fixing Mist Vamos a ver qué tal me va Es súper finita la bruma Súper finita Pero bueno, este es el maquillaje terminado Yo espero que les haya gustado A mí me gusta mucho Por fin utilicé el amarillo En un maquillaje que tenía tiempo ya queriendo usarlo La verdad es que todo Todo lo que probé hoy me gustó Al final todo se vio bien La base me tenía un poco medio dudosa Porque me estaba oxidando mucho Pero siento como que ya se ve bien de mi color de piel Así que realmente todo me gustó Déjenme saber qué piensan debajo en la cajita de comentarios En la sección de comentarios Me gusta mucho el labial La combinación del labial Me encanta como queda Me parece que se ve como muy jugoso Todo Recuerden seguirme en mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean todo lo que yo no publico por aquí Como por ejemplo Avances de videos que vienen por ahí Antes de que aparezcan aquí en YouTube ¿Ok? Yo los quiero mucho mis amores Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias!